Ahora quiero aprovecharles, quiero aprovecharme, quiero aprovechar, quiero approach, quiero ser pro, quiero presentarles a esta magnífica banda Con los que andamos por ahí y venimos por aquí A Leandro Fresco A Flavio Uceteto A Lolo A Pedro Moscusa Y a Fernando Arale Le decís un tremendo placer, de verdad, ojalá que no pase de vuelta mucho tiempo No, llueve, siempre llovió Y paró Esto es Colores Santos ¡Gracias! Te extraño en las tardes, quizás no es amor lo que me hace buscar Las decisiones siempre llegan al parque Las piezas que quedan jamás encantan Viajando en la luz, te quiero abrazar, un beso perfecto Encuentro en los sueños de inútiles noches Escudos de huevos colores santos Quizás más amor Quizás más amor Quizás más amor Quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor Yo sé muy bien Jamás me perdiste Y no lo pretendo Dulces es el viento Y te soplan mi corazón Arrastra al viento Y no regresas Quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor Cambiar las palabras Mejor no curar No ves tan cerrada Cambiar las palabras Quizás no es amor Quizás no es amor Quizás no es amor Quién era colores santos ¡Gracias! 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 Nuestros besos suenan verdaderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!